La salida a bolsa de Spotify se produce en un momento de turbulencia, sobre todo en el sector tecnológico. Es verdad que desde el inicio de año era el sector que mejor se había comportado, mientras el SP y el Dow estaban en torno al 3-5% negativo, todavía estaba en positivo el Nasdaq, pero las últimas semanas ya lo hemos visto, hace dos semanas con el escándalo de Facebook, en el que llegó a perder en una semana más del 10%, y durante esta semana con las últimas declaraciones de Donald Trump, en las que venía a decir más o menos que Amazon debería empezar a pagar más impuestos por todos los negocios que tiene, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Ayer vimos desplome de más del 5% en Amazon, que también arrastró al resto del sector, y veremos cómo es la acogida hoy de Spotify, que aunque no es el mejor momento, muchas veces los inversores no piensan solo en el momento coyuntural de la salida a bolsa, sino en la potencialidad que puede tener la acción. Ya vimos hace años cuando salió Facebook, salió un precio de 38 dólares, llegó a bajar a 18, ahora es la sexta empresa que más vale del mundo, con más de 150 dólares por acción. Es una de las particularidades de la salida a bolsa de Spotify, el no utilizar a grandes bancos de inversión que fijen el precio los días previos, y una de las estrategias realmente es para ahorrarse muchas comisiones, que genera este tipo de colocación a través de distintos bancos de inversión, en los que a través de Roadshow buscan inversores potenciales para la noche previa fijar muchas órdenes y más o menos estimar cuál va a ser el precio de cotización. Luego también, otra de las particularidades que también tiene que ver con este tipo de colocación directa en la que los inversores fijarán el precio en la salida a bolsa, es que va a haber muy pocas acciones en circulación en un primer momento. Se especula con que tan solo entre el 5 y 10% de la compañía saldrá a bolsa, y eso de alguna manera también lo que podría generar es mucha volatilidad en cuanto a si hubiera una gran demanda por parte de los inversores, pues bueno, esas pocas acciones podrían incrementar la volatilidad en los primeros momentos de cotización. Las previsiones que la elevan en torno a los 25.000 millones de valoración en la salida a bolsa, se trataría de la quinta mayor salida a bolsa de una empresa tecnológica en la historia, por lo que ya de primera se encuentra entre los grandes. Cuenta con más de 97 millones de usuarios de pago, y nosotros pensamos que poco a poco se irá incrementando. Cuenta con la mayor cuota de mercado en cuanto a Music and Streaming se refiere, con más del doble de cuota que su segundo perseguidor, que es Apple Music, y nosotros pensamos que además sigue siendo un negocio en auge. Las especulaciones estiman que el valor de la compañía puede estar en torno a los 25.000 millones de dólares, lo que fijaría las acciones en un rango entre 90 y 132 dólares por acción. En las últimas informaciones que se están recibiendo es que se iría a esa parte alta del rango, en torno a los 130 dólares, pero como mencionábamos antes, el tipo de colocación directa y las pocas acciones en circulación que va a haber en un primer momento podría elevar la volatilidad en los primeros momentos de negociación, por lo que yo creo que habrá que esperar varias sesiones a que se consolide el valor y a que ya se empiece a fijar un precio medio de alguna manera un poco más estable.